Mi gente saludos, hablemos de Jeep. Si de Jeep se trata, voy a estarle presentando una unidad 2019 con aro 20. Definitivamente veamos por qué Jeep sigue siendo una de las unidades que más al público puertorriqueño le gusta. Su versatilidad, obviamente su revalor en el mercado a la hora de venta, a la hora de revender, tiene un valor añadido en el mercado. Me explico. Usted lo puede comprar en 42 y sigue todavía costando bastante tiempo, costando más o menos el mismo precio. Consumer Report, le ha dado una muy buena categoría en cuestión de valor de reventa. Vamos a verlo por dentro y a ver. Primero pues nada por fuera y después lo estaré moviendo por dentro a ver qué tal les parece. Vamos a verlo por la parte de afuera. Por la parte de afuera, ¿qué tenemos? Vamos a ver la puerta primero. Vamos a abrir la puerta. Ahí. Ahí estamos viendo que la puerta abre. No se salga. Ok, la grabó. Ok. Tiene aro 20. Vamos a ver por acá. Tienen esos preciosos aros 20. Definitivamente marca fuerte. Esto es un Wrangler Unite Sport 2019. Esos aros le dan como que una frescura en el sentido de que se vea así más agresivo, más, más off-road, como diríamos nosotros los puertorriqueños, para treparlo a la montaña. La parte esta de aquí, lo que son los cachetes, lo que llamamos son los cachetes, las aletas, viene ya brevemente con lo de la... Viene obviamente con la parte de... de las señales y luces. Tienen también sus comply. Vamos a seguir mirándolo. Así que se mantiene su estribo. Vamos a verlo por la parte de adentro. Parte del pasajero. Tiene un perfecto Power Window, Power Lock. Las manijas cambiaron. Sigue con su... Esto es para obviamente apoyar los brazos. Entonces acaso están en una cuesta bastante empinada. Vamos a verlo por la parte de adentro. Tiene dos portavasos a la parte de atrás. Eso yo creo que es importante. Una cabina amplia y espaciosa. Vamos por acá. Ok. Jeep Langer 2019. Power Window, Power Lock y Power Minute. Tenemos aquí para las piernas, para subir el asiento y el espalda aquí. Vamos por acá. Ok, vamos. Ya encendido por botón. ¿Qué vemos primero que nada en el tablero? Tiene para lo de las luces, luces, diurna y la luz interior. Vamos por aquí. Vamos a ponerle el airecito un poquito porque verá que está haciendo una calor chéverona. Ok. ¿Qué estamos viendo en el panel de instrumentos? Estamos ahí viendo lo de las millas por galón. Lo de las millas por galón. Tiene aquí para, si usted quiere contestarle el teléfono, permite la marca Jeep. Esto aquí cambió también. Esto es uno de los detalles. Y tiene lo de CUS Control. Aquí puedes poner la llave. ¿Ves? Que la pones así. ¿Ves como es? Tiene para poner su propia llave. Lo de 4x4. Y obviamente, cámara de reversa que la tiene. El chip se ha reinventado bastante. Carlighter. Tiene para lo de multimedia. Si quieres USB y multimedia lo tienes también con su chapita. Con su tapita para que no le entre polvorín y así por el estilo. Tiene para poner los brazos. Tiene su gaveta. Una gaveta bastante cortita, como digo yo. Es una... Mira, el sacito está lindo. Oye, me gustó. El sacito está lindo. Está excelente. Me gusta. Aunque considero que es una gaveta un poco austera. Pero, no es compacta. Es buena. Es una gaveta que... Esto no es para cargar muchas cosas, como diría yo. Ok. Vamos con la parte principal. Es radio. Para conectar el teléfono. El... El media, obviamente usted conecta USB o lo que sea. Tiene su radio. Tiene compás. Tiene para setear las settings. Tiene lenguaje, todo lo demás. Si usted quiere poner alguna otra aplicación, usted puede ponerla. La temperatura fuera está a 90 grados. Tiene para rear camera. Si usted quiere verlo, ve. Usted está en parking. Ahora mismo estamos en parking. Pero usted quiere ver su cámara de reverso. Usted puede verla. Completamente. Sin ningún tipo de problema. Este Jeep. Una de las cosas que me ha gustado es el diseño completo. Que tiene. Porque definitivamente ha cambiado bastante. Me gusta. Este es otra cosa que me gustó también. Un cambio que hicieron interesante. Y es que el... El techo. De por sí. Tiene como un tipo de insulación. ¿Ven? Tiene un tipo de insulación. Esto me gusta porque. De por sí. Esta capota es plástica. Y... Se mete un poco de bastante calor. En el Jeep. Esto es un para... Para estar días afuera. Obviamente para arena. Correrlo día a día. Pero ese techo de plástico. Genera un poco de calor. Vamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Vamos a ver aquí. Ok. ¿Qué estamos viendo en el centro? Estamos viendo las libras de las gomas. Que eso todo. Tú lo puedes ver en el panel de instrumentos. Las millas. Si quieres aprender alguna cosa. Está al stop. Tiene también. Lo de radio. Tiene las millas. Las casas corrido. Todo. Lo que tenga que ver con el panel de instrumentos. Lo puedes manejar desde aquí. Todo lo demás. Lo puedes manejar aquí. Que es una pantalla táctil. ¿Qué me gusta de este auto? Vamos con la parte final. Para obviamente mi opinión. Y qué podemos hacer al respecto. Buenas tardes mi gente. Chip 2019. 7500 millas. Qué podemos esperar de este Jeep rojo. Con Aros 20. En 43995. Con Aros ya incluido. Podemos esperar. Que la persona tenga un excelente crédito. Esto no es un auto de 20 y pico mil pesos. Esto no es una Tucson. Esto no es una Nissan. No es que sea malo. No tengo nada que refutar. Inclusive Hyundai son unas excelentes unidades Tucson. Con formidables. Buen manejo. Buena precisión. Buen valor de reventa. Y sobre todo. Un excelente producto. Pero si tú estás buscando. Algo más refinado. Algo un poquito más. Off road. Te considero. Considero que esta es una excelente opción. Dos cositas. Tiene buen valor de reventa. Muy buen valor. Tiene 7500 millas. Puedes ser financiado por una cooperativa o por un banco. Si tienes 750 o más. Puedes cualificar para un 4 punto y pico. Un 3 punto 90 algo. Dependiendo obviamente. Termino y restricciones. Los bancos están aprobando muchas de estas unidades. Los están aprobando con pronto. Estamos hablando de un pronto de 2000 pesos. 3000 pesos. 1500. Y los documentos. ¿A qué voy? De que aquí tendríamos. Estaríamos hablando de un pago de 5 algo. Esto no es un. Estamos en 43. Estamos hablando de que es una unidad. Prácticamente nueva. Te economizas bastante dinero. Una unidad 4x4 con este millaje. Con toda la tecnología que puede tener el Jeep. Definitivamente. La llave inclusive. Miren el tipo de llave que es. Es una llave bastante robusta. No es una llave simple. Es una llave que se nota que hay calidad. Esa es una de las cosas que me gustó de ese nuevo rediseño. Este panel de instrumentos fue rediseñado. O sea. Tiene muchas cosas que definitivamente. No tenían los Jeep de antes. Tienen bastante tecnología. Y sobre todo. Un muy buen rodaje. Con un Colosaro 20. Roda muy bien. Consume el combustible. No es un auto que sea Gastón en gasolina full. Obviamente. Te tiene que mantener. Saber no pisarlo tanto. Porque si no. Obviamente se va a hacer Gastón. Si usted pisa un V6. En esta caja. Obviamente. Te va a gastar gasolina. Ahora. Estamos hablando de un consumo de gasolina. Dentro de un 18. Un 14. Y un 15. Combinado. Pues yo creo que. En este tipo de producto. Vuelvo y repito. No estaría nada de mal. Si usted lo conoce. Desde el punto A. Al punto B. Creo que estamos. Estamos hecho. Ahora. Este va a Chinchorriali. Y. Y darle la vuelta a la isla. Y este otro. Pues ya. Ese es otro criterio. Y ahí. Obviamente. Le va a hacer un poquito más Gastón en gasolina. Recuerde. Que no es. Recuerde. Que esta caja. Un poquito pesada. Este. Obviamente. Es una caja resistente. Por eso es que Jeep. Se ha distinguido. Por ser productos de calidad. Esa es una. Dos. Eh. Esto es un motor. Que te está aguantando. Seis mil quinientas revoluciones. Que no es un motor. Que. Que. Pasa más de seis mil y pico de revoluciones. Es un motor. Que va corriendo una marcha baja. Estos motores. Casi siempre. Están corriendo las. Dos mil trescientas revoluciones. Tres mil quinientas. Por ahí más o menos. O sea que. Más o menos. Una marcha mínima. Si usted. Obviamente lo pisa. Que le puedo conseguir. Que le puedo. Recomendar. Una. Sus aceites. Y son fritos. Al día. Sus mantenimientos. Como van. Y esto es un producto. Que te puede durar. Toda la vida. Esto es un producto. Por eso es que Jeep. Solo hay uno. Así que mi gente. Cualquier duda. O cualquier pregunta. Me puede llamar. 787-526-8918. O 787-530-9194. O me dejas comentarios. En la caja. Aquí de comentarios. Para que sepamos. Más de estos Jeep. Estoy trayendo otro Jeep. Me llegó uno gris. Me llegó uno azul aqua. Espectacular. Que creo que. Si más no me equivoco. Creo que se vendió. Porque llegó hoy al dealer. Se vendió. Pero. Este Jeep Rubicon. Es azul aqua. Estaba bien bonito. Espectacular. Mi gente. Aquí en Puerto Rico. Carolina. 65 de infantería. El negrito a las 65. Como siempre. Yo digo. Dando. Lo mejor de sí. Buen día. No. No. No.